Hay algo que está pasando, vean un letrero de los Power Rangers versión 5 pesitos Mejor me quito, no me vaya a atropellar, pásenle No, es que uno nunca sabe, no, uno nunca sabe Estamos llegando aquí a la zona Wow, no, no, esto está bastante bueno, eh Les dije, quítense porque las podría atropellar Se los decía en serio, wow, vean esto Ahorita en este momento estoy buscando el auto que supuestamente yo vengo a conseguir Yo creo que justamente por acá para que nadie le encuentre Y voy a ir a la fiesta Aquí está el auto, wow, vean esto Vámonos, 2, 1, ahora, vámonos Ok, tenemos el vehículo, la policía está llegando a la zona Reviento a ese de seguridad Oh, no, está bien, ¿verdad? Está bien el vehículo, si podemos llegar a la casa sanos y salvos ¿Recuerdan este auto? ¿Recuerdan este auto? Ahora hay que llevarlo a la casa Quítese de mi camino Y en lo que lo llevo a la casa porque está demasiado épico Necesito que comenten ahora mismo En cuál película sale este auto Porque si eres el primero podría salir en un próximo video Ahora hay que llevar este auto demasiado cool a mi casa Wow, ahora me tengo que apresurar a meterlo a mi casita Ahí está, claro que sí Mira nada más la bestia, ¿no? Le llamo la bestia Vean esto, tiene como 300 bocinas por ahí Tiene más por acá, wow Está demasiado épico Y yo me voy a subir a mi auto Porque la motocicleta, recuerden que la dejamos justamente Pues donde conseguimos el auto Así que ahora nos vamos de aquí Ay, 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 ya me pasé del lugar Ay, no, no, no Ey, no, te voy a pagar Te voy a pagar, ¿en serio? No, no es cierto, no le voy a pagar nada Me voy de... Bueno, voy a abandonar el auto Ya no sirve Me voy a meter a... Pues a este hotel, ¿no? Ah, apartamentos, a ver Vamos a... Eh, que alguien me explique qué pasó aquí adentro Rollos Voy a comentar que en ese lugar Pues había autos por la parte de afuera Y sí, lo veis sumamente rápido Y dije, ese es el lugar Ahora, ¿dónde está el tipo? Oh, se está ocultando detrás de los arbustos Pedrito, no, hombre Esa no fue buena idea, crack Ahora, me tengo que mover lo más sigiloso posible Hacia el lugar Vean esto, estas casas están increíbles Imagínense que el Tito Franklin viviera aquí, ¿no? Buenos días, gente, buenos días Ahora, voy a saltar por aquí Oh, ahí está, lo he encontrado Perfecto Eso es demasiado bueno Ahora, me lanzo por aquí Acabo con el tipo que me dijo inútil ¡Inútil tú! ¡Pum! Quedó totalmente acabado Ahora, me subo a... ¡Wow! A esta combi Comenten ahora mismo también ¿De dónde es? ¿De qué película es? Mejor dicho ¿Qué es ese? Ahora, me tengo que ocultar de la policía Tengo que ser la persona más sigilosa del mundo Para que no me encuentren Ahora, me voy a dar vuelta por aquí Me voy a meter por acá Oigan, esta gasolinera parece de la de Cars ¿No creen? Oigan, es cierto Oh, ya perdí a la policía Oh, wow Esto está fantástico, ¿no? Ya sabes Paz, amor, hermano Por cierto, esa misión fue demasiado fácil Y demasiado rápida, diría yo Ahora, vean esto Vamos a meterla aquí al garage Vamos a estacionarlo Obviamente, el otro auto ya se lo han llevado a reparar Dejamos esto por aquí ¡Wow! Vean nada más La combi ¡Wow! Está demasiado épico Me encanta Ahora, mi motocicleta ha regresado ¡Wow! Eso es genial Tenemos que ir a conseguir Un auto Y algo Demasiado épico ¿Estás listo, Franklin? ¡Vámonos! Me acaban de pasar una información bastante épica Vengo en mi motocicleta Pues vengo hacia el lugar de los hechos Y me dijeron que era por un puente Nada más que en GTA V existen dos Y es que no me equivoco Y en este me estoy dando cuenta Que no hay absolutamente nada ¡Oh! ¡Me mintieron esos tipos! Me las voy a cobrar, ¿eh? Me las voy a cobrar más adelante Estén atentos Ahora vamos a ir por aquí Hemos llegado al segundo puente Y vamos a ver qué ocurre, ¿no? No se ve nada Pero, miren Hay otro lugar que es justamente a cada vuelta Voy a pasar por aquí Y luego un poco por acá también Y sí, aquí está Hemos llegado al lugar Me subo a este lugar Y vean esto Aquí está ¡Oh! Este avión acaba de estrellarse justamente por aquí Entonces lo que venimos a hacer es A conseguir un auto de bomberos Pero bastante famoso Ahora aquí el problema es que Hay policías Está la prensa Está todo el mundo Y puede que sea un poco difícil llevarnos Robarlo de este lugar Pero lo voy a intentar Me voy a lanzar justamente ahora Y voy a caer arriba de uno ¿Están listos? Vamos a intentarlo Pero de una manera mucho más épica Tres Dos Uno ¡Ahora Franklin! ¡Vamos! ¡No Franklin! ¡Para caída! Tremendo fake No, voy a caer en el agua Voy a caer en el agua ¡No Franklin! ¡Auxilio! ¡No sé nadar! Eh, bueno No ocupo nadar Ok, tendré que agarrar el que está ahí Pero en modo Demasiado Silencioso ¡Cuál modo silencioso! ¡Tómalo! ¡Corran todos de aquí! ¡Vámonos! ¡No subimos! ¡No subimos! ¡Franklin! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡El tipo se rebeó! ¡Qué onda! ¡Eh! ¡Eh! ¡Auxilio! Digo ¡Franklin! ¡Vamos! ¡Pártenle todo! ¡Ahí está! ¡Nos subimos! ¡Nos vamos de ese lugar! ¡Vámonos Franklin! ¡Nos van a bajar del auto! ¡No puede ser señora! ¡Señora! ¡No! ¡No! ¡No peleé conmigo! ¡Por favor! ¡Me va a seguir la policía! ¡Me van a arrestar gente! ¡No me lo puedo permitir señora! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Relájese! ¡Pum! ¡Ya! ¡Ya señora! ¡Déjeme ir por favor! ¡Vámonos gente! ¡Salimos con esto! ¡Nos vamos de aquí! ¡Tenemos nuevo vehículo! Ahora todo el mundo me va a seguir ¡No puede ser! ¡Esto no es bueno! Ahora tenemos que escapar de este lugar Con nuestro increíble y hermoso nuevo auto De Karts Que comentan ahora mismo también de qué película es Cuenta los rumores Que si no le das like a este video En los próximos 3 segundos se acaba ¡1, 2, 3! ¡No es cierto! ¡Es broma! ¡Pero si darle like ahora mismo por el camión bombero volador! ¿No? ¡Esto es demasiado épico! ¡Vamos a caer perfectamente bien! ¡Woohoo! ¡Miren nada más ese drift! ¡Ahí estamos! ¡Hogar! ¡Dulce hogar! ¿Qué les puedo contar? Vamos a ver si cabe en el garage ¡No! ¡Oh! ¿Sí? ¡No! ¡No cabe! Y era demasiado épico ¿No? Bueno lo dejo justamente por aquí Yo creo que ahora miré en el auto Esto porque esto aún no termina gente Esto aún no termina Tenemos que hacer una misión un poco difícil el día de hoy Atentos, preparados Porque esto puede salir muy, pero muy mal Y les voy a contar por qué saldría muy mal Porque ya me hago del baño No, eso no era verdad No macho, se va a que chiste este modo Tranquila gente, tranquila Lo que estamos a punto de presenciar es demasiado épico Demasiado profesional Que ya me pasé del lugar No puede ser Era por el otro lado Bueno, creo que puedo pasar por aquí Ahora sí gente Ahora sí Pasamos este lugar Y 3, 2, 1 ¡Wow! No, tampoco no era por aquí Esperen, era por acá Ya fuera de broma Sí sabía dónde era Pero tenía que ocultar mi auto Tenía que ocultar mi auto Y agarrar una ubicación estratégica Para poder completar esta misión Mira nada más ese truco Nadie se lo sabía Y luego saltas por aquí Y llegas al techo Vean esto No, la verdad es que no se puede Pero sí, miren El Tito Edgar puede hacer lo que quiera Así que miren Ya estoy en el techo Y quiero que vean esto Quiero que vean esto Por eso les comentaba Que podría ser Muy, pero muy difícil Completar la misión Porque el auto está resguardado Por nada más y nada menos Que la policía Pero miren El Tito Edgar tiene todo bajo control Miren nada más Miren nada más Ni siquiera se la esperan estos pibes Ahí está Otro por ahí Tres estrellas Ay, ay, ay Este, bueno Eso yo no me lo esperaba Vamos a ver La policía ha quitado completamente En el olvido Ok, perfecto No me esperaba eso, la verdad Pero ha resultado mejor De lo que yo pensaba Ahora, nada más me queda derribar esta unidad Justamente por aquí Otra que viene por acá Ahora mismo Vamos a darle Porque si no No vamos a poder huir Que vean el auto Comenté la versión de Cars Ahora mismo Ay, no puede ser Cuatro estrellas No, 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 no Olé Olé, chicos Vámonos Ostras, Pedrín Tenemos que huirlo más rápido aquí Y lo bueno Que este vehículo es demasiado rápido El problema es Epa Que tenemos Cuatro estrellas En este momento Y así es Latinaron Si pensaron que era Cars El toreador Era Cars El que anda en los toros He tomado un pequeño atajo Me he subido a las vías del tren Para poder escapar De verdad Creo que lo podemos lograr, eh Creo que lo podemos lograr Si me bajo ahora mismo Ahí está Tomamos la vía rápida Ay, 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 ay Uy, uy, uy Ahora en ese camino Que llegó El mero, mero Wow Ahí está Ahora sí Vamos A mi Eh, a mi casa Vámonos Ricky ¡Olé! Tranquilo Vive Ahora, hemos llegado aquí a mi lugar A mi zona de segura Y voy a estacionar justamente el auto Y prepárense Pónganse de Smoky Vístanse bien Tomen asiento Porque el día de hoy Vamos a presenciar algo Demasiado épico ¿Están listos? 3, 2, 1 Ahora mismo Presenciamos lo más épico De la historia Miren nada más esto Miren nada más esto Esto se merece un grandísimo like Ahora mismo Todos suscritos al canal Recuerden la meta De 25,000 likes A este video Todos suscritos Ahora mismo Por este es increíble Autos Recuerda comentar ¿Cuál fue tu favorito? Miren esto El mío fue el número 1 Número 2 Número 3 Y número 4 ¿Cuál fueron los tuyos? Coméntalos ahora mismo Y recuerda Que puedes ver justamente Este video O este video de acá O suscríbete al canal Justamente de este lugar Sin más que decir Mi nombre es Edgar Cuídate mucho Y nos vemos el día de mañana En un próximo video Y dale like Ahora mismo También al video Bye